Muchas personas lo comentan, lo mencionan y decían, le hace falta algo al sonido, es la voz. Decides cambiar la voz de sonido a Partenón. Platícanos un poco por qué se cambia, mi amigo. Hombre, damas y caballeros, vamos a iniciar la voz. Esa noche estamos con la gente de San Felipe del Progreso. Se anuncia, les bienvenido. Ya como lo pueden observar, ya empezó el baile. Y por supuesto, Richard TV ya está al 100% preparado para esta gran entrevista. Sonido Montarbo, como ustedes lo conozcan. Vénganse, mis amigos. Vamos en esta ocasión a conocer el camión. Y pues a Richard TV casi le cae los pantalones, pero no. Vénganse, mis amigos. Antes de empezar, aquí estamos viendo el camión. ¿Les parece este camión? El cual pues es de gran sonido, que también va a estar presente. Sonido Majin. Ahí están, mis amigos. A lo mejor es familiar. Ven, sonido Siboney. Ahí está el original Montarbo. Venancio Castellán. Ahí están, mis amigos. Ya están viendo el camión, el cual en esta ocasión pues se encuentra ya listo, listo, preparado ya. Porque ya está tocando, ya está tocando. Y pues ahorita ustedes me van a acompañar para conocer un poco de cómo ya se ve ya este gran baile. Y vamos a acercarnos a conocer la nueva voz de sonido Partenón. Así es, vamos a conocer la nueva voz de sonido Partenón. Y síganme, mis amigos. Vénganse, síganme. Acompáñenme y vean pues este gran camión que está aquí. Y por supuesto ya empezó el baile. Y pues Richard TV llega para todos ustedes a llevarle estas escenas. Y llegando a informarles y a llevarles. Y si volteamos y vean la cámara. Que voltea la cámara. Ya se encuentran. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Un saludo para por el tiburón. Ahí está el tiburón. Hasta Dolores Hidalgo. Hasta Dolores Hidalgo. Ahí está mi amigo. Ahí está. Por el tiburón. Y de este lado pues ya está Montarbo, hermanos Castellán. Así es mis amigos. Richard TV. Ahí está la producción desde el tiburón. Ahogándose en la cerveza. Así es mis amigos. Estamos con publicidades del tiburón. Ahogándose en cerveza. Arriba el alcohol. Y 100% baile sonidero. Tranquilo, sin violencia. Y vamos a echarle ganas. 100% baile rocanrolero. Ahí están los tiburón. Ya escuchaste y ya sabes que Partendón va a presentar la nueva voz. Sí, cambió de voz y apoyarlo 100%, apoyarlo porque viene con todo y echarle saludos al cabrón que está en el gabacho de Partendón, de parte del tibu Producciones. Ahí está el tiburón. Ya no te me hagas tanto en cerveza, ¿eh? Ah, la última ya. Lo que el cuerpo aguante. Saludos hasta al cabrón y para este cánimo también. Ahí está, ahí está mis amigos. A ver, a ver, ¿qué pasó mis otros tiburón? Ahí. La invitación para el 16 de abril en Calvario Buenavista, Saludo Partendón. Invita al Moreno, Producciones del Tiburón. San Felipe de Progreso. Ahí está, bien, mi amigo, ahí está. Aullo completo. Vale, aullo completo. Preparado y listo, ¿eh? Ahí estamos. Vale. 16 de abril. Va, ¿qué va? La invitación para toda la banda. Ya estás, ahí estás. Ahí estamos mis amigos. Y pues lo pueden observar. Ya están con todo, dándole a la machaca, brincando, brincando. Brincando como se observa. Y pues ahí está toda la bandota, la bandota. Ya disfrutando de Montarbo. Empezó, empezó todo el show. Y mis amigos, ahora vamos a ver que en esta ocasión, mis amigos, tiene un gran cartel. Montarbo, Chiguarey. También la presencia de Sonido, por supuesto, Partendón. También la presencia de Winners. Y también viene la presencia de Víctor Pérez. Vamos a preguntarle qué opina de la nueva voz de Sonido Partendón. Así es que acompáñenme, público. Más y nada menos, Víctor Pérez, amistad, carácter. Señor, buenas noches y bienvenido a las camas de Richard TV. Bueno, pues es un tremendo gusto iniciar el año, como dicen, con el pie derecho. Un evento muy bonito, muy lejos del Distrito Federal, pero muy bonito. Y aquí con unas sorpresas, ¿no? Con encontrándonos con muchos amigos y encontrándonos a ustedes. Pues la verdad me llena de gusto, ¿no? Bueno, empezar a trabajar, empezar este año y con personalidades del ambiente. Y utilizo esta entrevista, esta pequeña entrevista, para desearle lo mejor a todo el público sonidero, a todo el público que vea esta entrevista. Muchas felicidades en este año 2020. Les deseo lo mejor. Víctor Pérez, una institución de muchísimos años de trayectoria, una institución que ha visto y ha crecido en el medio sonidero. Y pues principalmente en esta ocasión, Richard TV viene para platicar sobre este gran proyecto que nos sorprendió al público de Richard TV, un equipo impresionante, Sonido Partendón. ¿Qué opina usted, señor Víctor Pérez, de este equipo impresionante? Pues mira, yo creo que ya no es la única sorpresa. Yo, al estar por acá, por el Estado de México, sonido timbal, sonido atlántida. Hay muy buenos sonidos, ¿no? Unos sonidos que han invertido muchísimo. Es una nueva era. La verdad hay que saberlo reconocer. Una nueva era, la era del espectáculo. Porque cuantísimas luces y son bien movidas, bien planadas. Toda la estructura de estos sonidos. Entonces, la verdad, muchas felicidades. Es un enorme gusto el ver que los jóvenes estén entusiasmados con lo que es nuestro ambiente. Otro punto importante que vimos, señor Víctor Pérez, que Sonido Partendón acaba de cambiar la voz. Usted ya escuchó esa nueva voz. ¿Qué opina de la nueva voz de Sonido Partendón? Bueno, pues mira, yo creo que a los jóvenes, poco a poquito van agarrando las tablas, ¿no? Este muchacho se ve muy bien. Lo vi en las primeras dos melodías, un poquito nervioso. Pero se fue soltando, se fue soltando. Y terminó muy bien, ¿eh? Y yo creo que en cuanto más eventos vaya, este muchacho se va a ir asentando mejor. Inclusive, no sé si te dices cuenta, la primera melodía la tocaron más querido, la tocaron como con miedo, ¿no? Y hasta el muchacho la... Pero como terminaron al último, terminaron a todo tren y pasó muy bien los micrófonos a Montarro. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que los jóvenes vayan puliéndose. Y también que sean selectivos con la música. Porque, mira, hablamos de que ya lo tienen todo. Que ya tienen tremendo equipo, tremenda iluminación, locutores nuevos. Entonces, ojalá los jóvenes también se interesen por la música. No nada más que se dejen llevar por una corriente. Porque en ellos está el que se vayan imponiendo nuevas modas, que vayan funcionando nuevos grupos, nuevos temas, nuevas corrientes musicales. Mira, yo soy de los sonidos que la verdad, yo creo que yo soy el único del DF que no critico la música poblana. Por dos razones. La primera, es que soy poblano de nacimiento. La segunda, es de que para criticar algo, debes de tener algo mejor. Y si no tienes algo mejor, pues mejor me callo, ¿no? Entonces, mira, los poblanos, la música de San Luis, los huepas y todo eso, que mucha gente critica y que mucha gente no está de acuerdo, pues que pongan otra moda con algo mejor, ¿verdad? Yo siempre digo, a mí tampoco no me gusta, pero los sonidos que tocan esa música hacen bailar a toda la gente. Entonces, un sonido que se dedica al espectáculo y hace bailar a la gente, pues no está mal, está haciendo las cosas bien, ¿no? Y toque la música que toque, utilice los recursos que utilice. Si hacen bailar a la gente y los hacen divertir, pues qué bueno, qué bueno, ¿no? Entonces, mira, yo creo que puede haber una fusión, una fusión de ritmos, pero hay que irla haciendo despacito y hay que ir cambiando este ambiente también sonidero. Porque, mira, ya se le abrió la puerta a mucha gente que destroza las melodías. Cuando hay unas melodías muy bonitas, arreglan dos o tres, pero le ponen en la torre a diez. Entonces, trata de que sean un poquito más selectivos para hacer cosas un poquito mejor hechas. Y yo creo que para que nuestro ambiente del sonido siga teniendo un nivel alto, ¿no? Un nivel cultural, un nivel musical muy bueno. Pues fíjense, mis amigos, una gran opinión, de una gran voz, de una gran trayectoria, el señor Víctor Pérez. Pues, señor, de antemano le agradezco mucho por estar frente a las camas de Richard TV. ¿Algo más que le gustaría agregar o algún saludo para todo el público? No, pues felicitarte a ti. Estás al pie del cañón también. Está haciendo aquí un tremendo frío. Y yo te veo que andas con la cámara para arriba, para abajo, con Chabeli, con el otro técnico. Ya andan bajando, como debe de ser. Eso me gusta. Eso me gusta porque hay mucha gente que critica, ¿no? Que también dice, oye, pues es que nomás van de a dos. No, no es cierto. Si hacen una labor, y a mí me consta, haz una labor tan lejos que están. Tú, bueno, nosotros estuvieras en tu casita tomando tu cafecito, ¿verdad? Y un pancito, pero mira, lo que es el trabajo, lo que es el amor a tu profesión, lo que es el amor a este ambiente, ¿no? Es lo que todos les debemos de entregar. Ya dejarnos de tantas críticas, de echarnos unos a otros. No, mejor hay que seguir amando este ambiente, esta música, dándole un poquito de nuestra buena voluntad, de nuestros buenos sentimientos, y dejarlo negativo a un lado. Yo creo que ahorita que empieza el año, debemos de tener buenos propósitos. Empezar el año con buenos propósitos, con buena vibra, de que a todos, a todos los sonidos, nos vaya bien. Llámese Changa, llámese Cóndor, llámese Cunga, como se llamen los sonidos, que Dios los bendiga y que nos vaya bien a todos. Pues esta, mis amigos, la opinión de un gran personaje, una gran leyenda del medio sonidero. Pues vamos a continuar y seguir viendo esos equipos de audio. Gracias, mi amigo, gracias. Gracias a ustedes, felicidades. Vamos a bailar la música del Ecuador. Se trata que ustedes se alimentan, como siempre, velocidades, el viejo morro de la KDC. Mi chamaco de Calimba, dice. Vamos a bailar, dice. Venga, soles. Venga, bailando, venga, bailando. Este es mi cumbia del Ecuador. Y que así causa para el Center Kimmy Uni. Hoy nos acompaña en Urbis, hoy y siempre. Dice, ya lo dijo Richard. Lo confundó la flexomanía. Traviendo forever, lo mejor hoy en día. Mis amigos, nuevamente regresamos. Y ustedes, como lo vieron, ya estuvimos recorriendo este gran baile. Y en esta ocasión, como lo habíamos mencionado, sonido Partenón, cambia de voz. Mi amigo, antes que todo, pues saludo al público de Richard TV y buenas noches. Un saludo a mi Richard. Y saludos aquí a tu público. Mi hermano, la nueva voz de Partenón, presidente del público de Richard TV. Hola, ¿qué tal? A todo el público de la página de Richard TV, quiero mandarles un cordial saludo. Y Richard, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mi amigo, un proyecto realmente impresionante. Un equipo que realmente muchas personas lo comentan, lo mencionan. Y decían, le hace falta algo al sonido, es la voz. Decides cambiar la voz de sonido Partenón. Platícanos un poco por qué ese cambio, mi amigo, de cambiar la voz de sonido Partenón. Este, pues, fue cambiar la voz. Fue por, este, como todo, ¿no? Innovar, ir como, pues todos, ¿no? Buscando nuevo a, pues como, como todos, todos queremos que, pues, que al público le lleguemos. Y, pues, yo creo que es lo que, como todos, ¿no? Queremos seguirle llegando al público, ir innovando, ir innovando. Eso es lo que nosotros queremos. Yo le agradezco mucho a, este, al amigo que estaba con nosotros. Pues, yo le agradezco mucho en el tiempo que estuvo con nosotros. Y, pues, ahorita le damos el paso ahorita aquí a Budi. Y, pues, yo creo que es innovar. Innovar, innovar y que le lleguemos al público. Nada más es de eso. Otro punto importante. Ya lo escuchamos, ¿eh? Mis amigos, ustedes ya lo vieron al principio del video, ya lo escucharon. ¿Qué te llamó más la atención? Y, ¿sabes qué? Esta voz me gusta para mi sonido. Precisamente es eso que tú dices. Que el público le guste, ¿no? Que le lleguemos al público. Porque, pues, a ellos nos debemos, ¿no? Porque ellos son los que deciden. Y son los que, pues, te ponen acá y te llevan acá. Eso es lo que nosotros queremos. Mi Budi, ahora sí, te tocan los reflectores. A lo mejor has estado trabajando en diferentes empresas. Y en esta ocasión llegas a una empresa, la cual, de alguna manera, pues, la publicidad está sobre ellos. Por equipo, por todo lo que están haciendo ruido. ¿Cómo te sientes haber llegado a esta empresa? Y ser, pues, el rostro que va a estar representando como la nueva voz de su amigo Partendón. Híjole, Richard, yo creo que, antes que nada, quiero darle las gracias a Juan, a su hermano Oscar, por la confianza, por haberse fijado en mí. Y, ¿qué te puedo contar? Yo creo que me siento contento, me siento orgulloso. Porque yo creo que siempre ha sido mi sueño. Yo he ido escarmando desde abajo. He ido poco a poco, poco a poco. Y yo creo que se me llegó la oportunidad. Y yo creo que ahorita vamos a tener la camisa bien puesta con sonido Partendón. Donde quiera que nos presente Morrichar. Y, mi amigo, algo importante. Al llegar a esta empresa, me imagino que también son algunos contratos para, pues, poder trabajar en esos contratos que incluye, que nos gustaría que nos platicaras, ¿no? Como locutor, ¿cuáles son los, los, el contrato, qué bien y qué se dice en el contrato? Bueno, yo creo que por esta vez no estamos trabajando por contrato. Yo creo que en el momento que, no sé, ellos se sientan que yo ya no estoy dando lo que es. Yo creo que a lo mejor me puedo dar las gracias. No estoy atorado con ellos. Pero sí, yo quiero estar tiempo con ellos. Quiero, quiero sobresalir. Quiero crecer con ellos. Quiero crecer desde abajo. Y quiero llegar a bastantes lugares. Entonces, ya los he estado, pero estar con una producción como esta, yo creo que ha llegado el momento de hacer lo que más me gusta. Y más con esa producción. Tú que has recorrido el medio sonidero, ya platicamos de mis amigos. Has pasado por muchos sonidos. Has estado como voz de muchos sonidos. Y eso te ha ayudado, pues, a tener esa voz que, pues, muchos ya la están escuchando. Este equipo, que es un equipo que no es que nace de noche a la mañana, pero es un equipo que, de alguna manera, pues, aparece de repente en el medio sonidero. ¿Para ti qué significa el saber un equipo de esta magnitud, pues, si llega al medio sonidero con este gran espectáculo? Híjole, Richard, yo creo que un espectáculo como este, yo creo que, pues, yo creo que nunca se ha visto, ¿no? Yo creo que entraron con fuerza, entraron con todo. Te voy a ser bien sincero, yo cuando los vi, los vi en tu página, dije, no, este equipo está muy cañón. Pero fíjate que nunca pensé, nunca me imaginé. Y, bueno, si se puede, quiero decir, este, ¿quién fue el que me recomendó? El amigo Huesos, la gente de Sonido Bacán. Donde le más le ocurriría un saludo al Huesos, que gracias a él y a los hermanos Garay, yo estoy aquí con ellos. Y, como te voy a repetir, es un equipo muy impresionante. Y creo que ahorita tenemos la rienda y no queda otra más que echarle ganas, Richard. Pues ya lo vieron, mis amigos, la respuesta. ¿Por qué razón llega la nueva base de Diego Partenón? ¿Qué opina de este gran equipo de audio? Mi amigo Juan, de antemano te agradezco mucho por la invitación para que esté Richard TV cubriendo este gran evento. Y la otra, dándole la exclusiva y saber, pues, esta gran voz que llega con Sonido Partenón, mi Juan. Mi Richard, yo te agradezco infinitamente porque, pues, yo creo que por ti hemos llegado a mucho de tu público. Yo le agradezco, pues, primeramente mucho a Dios, ¿no? De que nos haya dado la oportunidad de hoy estar en este, pues, en este momento, ¿no? Yo creo que por ti, pues, mucha gente nos ha contactado, nos ha dicho, pues, yo te vi en la página de Richard y, pues, yo le agradezco mucho. Y, pues, quiero, hoy, hoy quiero agradecerle mucho aquí a Budi, que se haya tomado, pues, el de que, pues, esté con nosotros. Porque, pues, no, no, no es tan fácil, o sea, él también, como todo, se cotiza, ¿no? Se cotiza, pero no, no, no. Pero yo creo que como persona yo agradezco mucho que él haya formado parte del equipo de Partenón. Y como él lo dijo, algo de esos que, como mi hermano que lo contactó y todo para que él fusionara, ¿no? Con nosotros, y yo, pues, ¿qué te puedo decir, Richard? Aquí estamos, pues, para trabajar, para trabajar y seguir y seguir. Primeramente, Dios, que, pues, por medio de ti, que, pues, estás en esto del medio sonidero, te puedo decir que, pues, pues, sí nos has dado un salto muy, muy grande. Y te agradezco mucho que estés con nosotros. Y ahí estamos. Pues, mis amigos, ya lo vieron, el espectacular equipo de audio. Y estamos atrás, bueno, adelante de los camiones de sonido Partenón, un camión realmente impresionante. Recuerden, si quieren, los teléfonos, los contactos, debajo del video están en la descripción. Que son seguidores de Richard TV, inclusive hasta les dan un descuento. Pues, por último, algo más que te gustaría agregar para despedirnos. ¿Algún saludo o algo más? Híjole, pues, yo creo que, pues, antes que nada, quiero agradecerte a Richard de nuevo por estar aquí con nosotros. Y, bueno, pues, quiero decirle a todo el público que esperamos su apoyo. Y, pues, hay que estar preparados para todo, para críticas buenas y críticas malas. Sí, pues, yo creo que es lo, no sé, yo creo que siempre estoy en eso. Pero espero que sea de su agrado para toda la gente. Y les mando un fuerte abrazo por parte y conducto de Budimix, ahora con sonido Partenón. Y vamos a echarle ganas a Richard. ¿Algún saludo o algo para despedirnos? Sí, yo le mando un saludo, este, primeramente a mi hermano. Que, pues, él no se encuentra aquí con nosotros, pero yo creo que gracias a él estamos haciendo todo esto posible. Y aquí estamos con muchísimas ganas. Y, pues, Richard, debe ser bueno. Pues ahí están mis amigos. Recuerden, comenten, comenten, ¿qué tal les parece esta nueva voz de sonido Partenón? Son teléfonos también debajo del video. Suscríbanse al canal, suscríbanse. Activen la campanita para que sean los primeros en ver todo lo exclusivo de Sonido Partenón. Y, como siempre, Richard TV, haciendo la diferencia de Richard TV, haciendo historia. ¡Vámonos, público!